Muy buenos días familia aventurera, espero que todo se encuentre muy muy bien El día de hoy, como ven en el título, vamos a hacer un unboxing de la figura que nos acaba de llegar Una figura bastante esperada por nosotros Esta figura que tengo aquí, realmente debió salir a la venta en septiembre del año 2020, el año pasado Pero, por razones de la pandemia y logística y demás, recién nos ha llegado hace unos días No pudimos hacer el unboxing por problemas de tiempo, así que hoy día por fin lo vamos a hacer Como ustedes pueden ver en la caja, estrellado por la tienda Toy Sapiens, la tienda oficial de aquí en Japón Está totalmente sellado, todavía no lo hemos abierto Nos hemos esperado hasta el día de hoy para poder hacerlo junto con ustedes Así que vamos a proceder, sin más ni menos, a poder abrir la caja Para que ustedes puedan ver como es que la tienda nos los envía Como ustedes saben, las figuras de Hot Toys son bastante delicadas, son de colección Tanto la figura como la caja Bueno, aquí siempre Toy Sapiens nos manda un folder Indicándonos quién envaló la caja y todos los detalles de lo que contiene nuestro pedido Lo dejamos por aquí Así como ustedes pueden ver, aquí nos los envían Para que nuestra cajita llegue lo más intacta posible Como saben los que son coleccionistas Saben que hasta el mínimo detalle en la caja cuenta Entonces, sacamos aquí Tiene otro plástico protector Acá te lo pueden ver Al famoso Capitán América The Avengers Endgame Vamos a procedernos a abrir el plástico Estamos totalmente emocionados Con la vida de nuestra figura Ahí ustedes pueden ver, como decía Algo que también nos gusta a los Hot Toys Saben el detalle que le ponen en la caja Las cajas también son coleccionables Aquí ustedes pueden ver primeramente Bueno, Capitán América El número de serie de la figura La escala 1.6, coleccional y figura Master Star Piece La marca Hot Toys Ahí está en primera impresión El Capitán América Al otro lado, igual manera Capitán América Escala 1.6 Por este lado por arriba, igualito Capitán América En la parte de atrás Acá están todos los detalles Las precauciones que tenemos que tener De dónde viene El producto delimitado Por aquí y por allá Las certificaciones respectivas El producto delado también Tiene un poco de alto relieve aquí En la parte de las letras Muy bonito Y esta figura de salir por arriba La desplazamos Y... Ahí se ve la figura En primera impresión Ahí ustedes pueden ver La figura Como es que llega Los detalles que tiene Los accesorios Ahí están los famosos escudos El escudo roto En la película El martillo de Thor La brújula Las caras Las máscaras Bueno, en fin Vamos a poder abrirlo Vamos a abrir Con mucha deslizadeza Mucho cuidado Aquí está A ver que más Tiene algún tipo de De cinta Bueno, por acá ponemos el escudo Acá están los dos escudos Y aquí está En sí La figura Acá están Las diferentes caras Para intercambiar Obviamente La cabeza intercambiable Del actor La máscara Aquí está La brújula El martillo de Thor Las pares de manos Intercambiables Y por supuesto El pedestal Vamos a sacar A Capitán América Por acá Acá vienen unos repuestos En caso Se rompan Las articulaciones Aquí está la base Muy bonita la base Ahí está el logo De Capitán América Avengers Una textura Muy bonita Acá viene medio plastificado Marvel 2020 Hot Toys Bueno, en realidad Como les decía Nos debió salir El año 2020 Pero No importa Por fin lo tenemos Aquí está Para poder poner Nuestra figura Después Bueno, seguimos acá Viendo nuestra figura Vamos a sacar Las envolturas Aquí viene protegido Todas las partes Como ustedes pueden ver Todas las partes Nuestra figura Vienen totalmente protegida Los brazos Los pies Bueno, aquí tenemos Ya nuestra figura Ya sacando Todas las protecciones Que vino O así sacando Las demás Accesorios Que llegaron En nuestra figura Vamos a ponernos En la mesa Como el martillo La demás Las dos expresiones De caras Para intercambiar La otra cabeza Con la figura Con la cabeza Del actor Una máscara aparte Que también llegó Acá tenemos La brújula Con la foto De Acá está el detalle De la brújula Como ustedes pueden ver A ver si se logra apreciar Ahí está la foto De su novia Y se puede cerrar O abrir Bonito el detalle Las manos También Obvio Intercambiales Para poder Coger el escudo Estos son todos Los accesorios Que vienen Junto con Capitán América Como ustedes pueden ver Aquí está El famoso Martillo de Thor Donde en la película Pues el Capitán América Lo logra levantar A la hora que pelea Con Thanos Y Lógicamente En la película También Thanos logra romper El escudo El Capitán América Es por eso que Vienen dos escudos Uno roto Y uno completo Voy a poner acá Los detalles Para que lo pueda Agarrar También está Unos accesorios Intercambiales Para reponer En caso se rompan Las articulaciones Las manos Intercambiables Esto de aquí Es para poder poner La parte de atrás Para que se pueda Coger el escudo La brújula Con la foto Las caras O expresiones Intercambiales Estas son imantadas Como pueden ver aquí El casco De Capitán América Y lógicamente La cara Del actor Y También por supuesto La base Bueno como les decía Acá vienen Las expresiones Intercambiales Es como es imantado Simplemente sacamos aquí Se ve un poco tétrico Un poco feo Pero Acá está la otra expresión Acá está la otra La otra expresión Se pone por acá Como les decía Es imantado Ahí se pone Ahí está Con Los dientes Ajustando los dientes Miren los detalles También Aprochando Acá estamos viendo Los detalles De los dientes Son impresionantes Es algo realmente Que nos gusta De la figura De Hot Toys Después vamos a verlo Un poquito más a detalle Bueno vamos a poner En nuestro pedestal Para que lo puedan ver Un poco más a detalle Y vamos a poner Los demás accesorios Para ver como Como queda El producto final Bueno aquí ya tenemos A nuestro Capitán América Lo hemos puesto En nuestro pedestal Movible Para que lo puedan ver A detalle Aquí está Ya puesto su escudo En la parte trasera Obviamente desgastado Como ustedes pueden ver Los detalles Desgastado por la batalla Los detalles En su ropa Ahí está El actor Chris Evans Ahí está Por supuesto El martillo de Thor Los detalles En la ropa Muy bonito Ahí está también El casco El desgaste En sus botas El escudo roto Ahí está La brújula Bueno ahí Esta figura Tiene 31 centímetros Aproximadamente De tamaño Y 30 puntos De articulación En todo el cuerpo Acá está Poder también Los detalles En la ropa El desgaste Muy bonito Todo absolutamente Perfecto La esculpida El detalle La pintura Todos los acabados Realmente Muy bonito Ahí está Para que lo puedan ver Una figura Muy muy esperada Y creo que Valió Absolutamente La espera Aquí vamos a ver Todos los detalles Que tiene la figura Ahí está Por supuesto Su insignia Su estrella Ahí está La de Avengers Su traje El cinturón De cuero Los detalles En la vestimenta Todo es cosido a mano Los detalles Del desgaste Por la batalla Por el uso Ahí está también Por supuesto Sus botas Todo perfectamente Detallado Muy bien esculpido Muy bien pintado Como siempre Lo tienen acostumbrado Hot Toys Ahí están Los detalles En los ojos Muy muy bueno La expresión El martillo Que realmente Creí que el martillo Sería de metal Pero no fue de metal Fue de plástico Pero bueno Es un pequeño detalle Que me hubiese gustado Que sea un poquito Más de metal Ahí está Por supuesto Su Su casco Y lógicamente El escudo Roto Por la batalla Con Thanos Bueno Vamos a dejarlo Con unas imágenes Solamente De la figura Para que lo puedan Ver más a detalle Y puedan disfrutar Junto con nosotros Bueno Fue mi en la aventurera Espero les haya gustado Este video Vamos dejando por aquí No se olviden Dele like Suscribirse Y compartir Para poder traer Más videos Como este Les dejaremos Con unas imágenes Para que puedan disfrutar La figura Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.